La última vez que vine aquí fue con Juan. Llevan dos veces que me recuerden el día, oiga. Más, pero solamente estas dos veces se lo he dicho. Puta, ¿cú tiene algo? Es que lo he sentido un poco raro conmigo, como distante. ¿Hay algún problema? No, nada, Elena. Lo que pasa es que me muero de la pena con usted por lo de la vez pasada. No sé en qué estaba pensando, no sé dónde tenía la cabeza. No se preocupe. Lo último que yo quisiera es incomodarla. Usted es la única amiga que tengo y no la quiero perder por este malentendido. Vamos a olvidarlo. Yo entiendo que en momentos de desesperación a veces uno dice muchas cosas sin querer, sin pensar. Elena, usted es tan buena como mi querida esposa. Yo creo que tenemos que pensar y confiar en que ella está en un lugar mucho, 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 mucho que este. Si al menos hubiéramos tenido hijos, algo de ella quedaría en mi vida, pero... No. Solo me quedan recuerdos. No solamente por algo que no pudo ser. Por algo que no fue, pues ya pasó. Ánimo, Plutarco. Gracias. Usted siempre logra sacarme de mis más oscuros pensamientos. Sí, César, perdón. ¿Sabe? No hay mejor amiga que usted. ¿Dónde hay otras llaves? Yo tenía otro juego de llaves. ¿Dónde están? ¿Dónde las dejé? En la cocina. En la cocina. Ándense. Ay, bendito Dios. Aquí están, aquí están. Así que, orgánízate uno de esos eventos que te salen tan bien para los representantes de las empresas con las que hicimos convenios. Ya sabes que me quedan increíbles. ¿Y este más? Porque con esto iniciamos la segunda fase del Playa Mahagua. Y voy a lucir, cachito. Ya se acerca el momento de la proyección y construcción del desarrollo. A tirar chozas y levantar hoteles. Como debe ser. Ay, vas a ver que va a ser el acontecimiento del año, cachito. Ahora podemos pasar al siguiente tema de la agenda. No sabía que había otro tema. Aladino frotando la lámpara mágica. Aullidos y pasión. En esta oficina siempre nos salen tan bien. ¿Sabes qué, Cherezada? Tengo varios pendientes. No me digas. Ay, cachito. ¿Y si nos casamos? ¿Cómo? Ay, que si nos casamos. Ay, bebé, bebé, por favor. Antonia todavía no se acaba de enfriar en su tumba. ¿Y para qué se empanadas se emprie? Van a pasar 100 años. Cachito, vamos a casarnos como lo soñamos tantas veces. No, es hora de hacer público lo nuestro. Todavía no. Sé paciente, Rebeca. Hay que dejar pasar un tiempo prudente para no levantar sospechas. Sí, es que tenemos una emergencia familiar. Por eso vine por Lalito, maestra. ¿Podría traerlo pronto, por favor? Tengo un taxi esperando. Claro que sí, señor Moreno. Enseguida se lo traigo. Permítame. Ay, ¿qué pasó? De pronto se puso como triste. Me acordé de Juan. De un partido que tuvo Lalito. esa fue la última vez que lo vi. Ese día murió en el accidente. No se me apachurre. Yo ahora comprendo lo que usted ni se imagina. Pero ya sabe, no hay que llorar. A ver, ¿por qué? Porque la vida es color de rosa. La vida es felicida. Y la vida... Y mire cómo llueven las flores. Caen por todos lados. Ven, ya voy a ir conmigo. Ándale, ven conmigo. La vida es color de rosa. La vida es felicida. La vida es color de rosa. ¿Sabe qué? Le puedo promover una idea así muy descabellada. ¿Cuál? Hemos estado muy presionadas por el trabajo y lleven la hora de la comida, ¿verdad? Me permite invitarle a un lugar muy especial. ¿A dónde? ¿Se acurió? ¡Ah, ya! Ándale, vamos. La vida es color de rosa. ¿Por qué no me quieres decir a dónde vamos? No hagas preguntas. Eduardo, no hagas una locura, por favor. Ni tú ni nadie me va a detener. Hazte un lado. Lalito, espéranos en la puerta de la escuela y no te muevas de ahí. No te vayas, Lalo. Quédate conmigo. Ya sabes que los niños no tienen por qué escuchar pláticas de grandes. Tu abuelo te va a dejar ir. Espérame allá, hijo. Sí, abuelo. Sí, hijo. Ahora sí te lo puedo decir. Sobre mi cadáver te llevas a mi nieto. Dije que no te metas. Lárgate de aquí o no respondo. No, Eduardo. Ahora eres tú quien tiene que pensar en Lalito. ¿A dónde lo vas a llevar? ¿Cómo lo vas a mantener? Estás enfermo. Así no vas a llegar lejos. No le arruines la vida a nuestro nieto. Si te lo llevas, vas a hacer que termine odiándote por alejarlo de su mamá. Y si eso pasa, vas a tener que vivir con el odio de los dos. Porque aunque me duele en el alma, Elena te tiene mucho rencor. Ella no me importa. Ni lo que tú digas tampoco. Ninguna de las dos me va a separar de mi hijo. Tú no eres su padre, eres su abuelo. Ese es tu lugar. Y no quieras ver en Lalito aquel hijo que tú y yo sabemos por qué nunca pudo nacer. La verdad, me sorprende mucho que me haya traído aquí. Es uno de mis lugares favoritos, pero... Ay, está lleno de recuerdos. Ay, no me digas que le regué trayéndola aquí, Elena. Porque si quiere, la llevo a Xochimilco y rentamos una trajinera. Pero no se me agüite, por favor. No, no, está bien. La última vez que vine aquí fue con Juan. Ay. Ya van dos veces que lo recuerden el día, oiga. Más, pero solamente estas dos veces se lo he dicho. A este lugar yo vengo desde que estaba en la universidad. Aquí fue donde nació mi proyecto de Playa Mahawa y aquí se fue desarrollando también. Ay, no me digas. Yo vine aquí una vez cuando vine de vacaciones. Estaba yo así, mire. Bien morrita. Un chiquita. Y vine, ¿y sabe qué? En Culiacán no tenemos hogares tan bonitos como este. Precioso el desierto de los leones. Que aquí entre no es verdad. Pues ni es desierto, ni hay leones. Muchas gracias por traerme, Eva. Gracias. Y la verdad, sí, nos va a hacer muy bien relajarnos en un paisaje tan bonito como este a las dos. ¿Y sabe qué? Para que no estén dando lata, ¿verdad? ¿Qué le parece que apagamos los celulares? Que ni agarren, a fin de cuentas, pero mejor nos apagamos, ¿no? Sí. Sí, no va a pasar nada si nos desconectamos una horita o dos. Ay, nada. ¿Qué le parece? Sí, una, dos, tres. ¡Uf! Ya te dije que no quiero hablar de eso, Silvia, no insistas. Para mí también es difícil. Todos estos años me he negado a recordarlo. Pero ahora creo que, pues, no debimos dejar pasar tanto tiempo sin buscar quién nos ayude a sacar todo esto. Lo que pasó en nosotros, pues, fue muy duro. Y ahí está, Eduardo. Un día, tarde o temprano, vamos a tener que hablarlo. Pero ahora tenemos que resolver el presente. Tú tienes que aceptar que Elena es una gran mujer y que sabe tomar las mejores decisiones para su hijo. Lalito tiene todo el derecho a ser feliz con su mamá. Y si un día, pues, ella decide escoger una pareja, él va a poder tener una familia paterna que lo críe. Elena no es capaz de nada. Nunca va a poder tener una familia como se debe. Bueno, aun si ella decidiera seguir sin pareja, de todas maneras, ella y Lalito juntos ya son una familia independiente de la nuestra. Y cuando se vayan, merecen que les desees lo mejor. Son tu sangre. Tú no les puedes negar tu bendición. Falta mucho para que Lalito salga de clases. Vamos a la casa. Los dos necesitamos descansar. Vamos a la ciudad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.